amigas y amigos bienvenidos a este espacio llamado dos por dos y hoy me acompaña un colega mexicano un hombre de grandes magnitudes no sólo corporales sino también en talento con ustedes hermano oscar mayor de república dominicana que nos ve cómo estás amigo todo bien gracias a dios qué tal por allá como mira este con mucho calor ahorita estamos estamos padeciendo el calor y el coronavirus pero todo bien todo bien encerraditos en casa ya sabes porque no podemos salir y ustedes por allá cómo están igual igual volviendo a cerrar ya habíamos abierto y estamos cerrando de nuevo como crees si sabes que hay una palabra que cuando contacte contigo es una palabra que ustedes usan mucho tú y todos los paisanos con los que he tenido la oportunidad de compartir y sabes que son de esas palabras que yo no entiendo pero que me hago como que las entiendo y no me atrevo a preguntarlas cuando me dices ok me llamas a este número y ahí nos rifamos nos rifamos es de esas cosas que no preguntas no no preguntas todo son son todo todo menso pero qué significa pues mira usamos este término de nos rifamos como para decir lo hacemos no lo hacemos que funcione echamos ganas algo así ok 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 yo voy a asumir que no es nada malo sabes que lo que pasa que para que también lo tengas en república dominicana la palabra rifar tiene dos connotaciones la primera la primera es la normal la de rifa ok rifa un sorteo ok y la otra es que cuando escuchas que a fulano los rifaron fue que le dieron una paliza que le entraron a golpe que le entraron a golpe cuando alguien me dice no y después nos rifamos sabes que sabes que si está un poco confusa porque también aquí si si tiene como esas dos connotaciones cuando cuando tienes bronca con alguien es así como órale nos rifamos no va ah ok 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 y puede ser también si puede ser así como que ahora le va nos rifamos tú y yo no a madgasos pues esa es la que yo conozco sí sí también puede ser nos rifamos de la rifa y el y el nos rifamos pues es lo hacemos no vamos a hacer que pase que funcione ok ok que se siente oscar tener un nombre que parece inspirado en una pelea de boxeo este no dices por por ricardo mayorga sí porque cuando buscas oscar mayorga en youtube o donde sea te aparece la pelea de oscar de la olla contra ricardo mayorga así es de fíjate que esto es todo esto mejor esta esta comparación que tú hiciste porque hay hay antes había un compañero este amigo mío que decía que sonado que mi nombre sonaba al al paquete de salchichas no a mayer ya lo han escuchado lo has escuchado este y si efectivamente cuando pones ahí en el youtube mi nombre siempre te aparece la pelea de oscar de la olla con ricardo mayorga sí sí y pues no se siente nada afortunadamente fue una buena pelea no sí 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 mira sabes que yo hace tiempo que vengo viendo el material tuyo al menos a través de comedy central y mucho de él es algo que un recurso que usamos mucho los comediantes pero que es bien bien válido porque es el auto bullying el auto bullying que claro te abre una puerta frente al público porque si tú eres capaz de burlarte de ti bueno ya en algún momento podrás burlarte de los otros sin embargo lo haces por experiencia si tú sabes que yo por ejemplo lo utilizo pero yo también me nutro del bullying que en algún momento me hicieron y lo utilizo lo utilizo dentro del material es ¿qué parte del tuyo es así? sabes que yo aprendí aprendí a hacer comedia Ariel aprendí a hacer comedia este primero primero como como poniendo esta barrera del a ver no te vas a burlar de mí no ya no lo vas a hacer no lo vas a hacer no lo vas a conseguir porque lo estoy haciendo yo entonces aprendí a hacer comedia desde ese punto y también como en como en algún momento de mi rutina en algún momento de mi comedia me gusta meterme con la gente ¿sabes? de repente les tiro también a ellos y les hago bullying entonces es tú lo debes de saber ¿no? es el el la sobada y el sartenazo ¿no? que es primero primero me voy a poder yo ríete de mí no hay bronca vamos a echar desmadre y después te toca a ti y el que se ríe el que se ríe se lleva ¿no? y se aguanta es como es como es como yo yo le llamo el método del peterete que es cuando peinas al chompiras primero los pones bonitos es correcto es correcto para allá después de paz ¿no? aquí aquí es que ¿mande? sí ¿qué tiempo tienes? esa es otra palabrita que me encanta ¿mande? yo es de mis favoritas pero ¿qué tiempo tienes haciendo comedia ya? tengo ocho años haciendo comedia comenzate directamente con el stand-up directamente stand-up fíjate que yo soy un fiel creyente Ariel que de repente en la vida vas por papayas y te traes mangos ¿no? sí yo estudié sistemas computacionales igual y sí entonces cuando empecé en esta onda estaba muy en su apogeo guerra de chistes no sé si por allá sí claro sí sí aquí se ve así entonces entonces yo me sabía muchísimos chistes yo todo el tiempo contaba chistes y este y no faltó ya sabes el que el que te mete la la semillita ¿no? así de ah tú deberías de hacer eso ¿no? entonces este Jorge Falcón un comediante muy reconocido aquí seguramente también bien por tus tierras sí claro él tenía un taller en un lugar que se llama el Foro Falcón entonces yo decidí meterme a tomar el taller por lo menos para hacerlo ¿no? en la vida dije voy a tener la experiencia de subirme a un escenario y contar chistes y hacerlo ¿no? cuando cuando me animé a hacerlo ya no daba el taller él ya no lo daba ah caramba entonces este eso me llevó a ver otras opciones y entonces Gonzalo Curiel, Jürgen y Mau Jalife que son los estandopados ellos tenían un taller que daba un argentino muy muy talentoso que es Tomás Strasberg entonces yo dije bueno finalmente es comedia yo me quiero quitar la 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 espinita de subirme a un escenario y decidí tomar ese taller y pues mira ya después dejé todo y dije voy a hacer que funcione la comedia y pues ahora eso es lo que estamos haciendo mira que interesante mira que interesante porque no tenía idea de sí que todos conocemos a Jorge Falcón pero no sólo que Jorge Falcón diera un taller sino que no había escuchado todavía un taller para contar chistes ese sí y sí y sí lo daba porque normalmente ok los chistes ok yo me sé los chistes mis amigos dicen que yo lo hago bien y te lanzas claro claro pero pero sabes que es es como es como todo ¿no? esto de la comedia la comedia es cosa seria Ariel sí sí claro 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 te digo porque nunca lo nunca lo había escuchado sí 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 con otros pero nunca lo había escuchado no sí 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 lo entiendo pero me refiero a que bueno hay herramientas y hay todas estas cosas que Jorge Falcón pues es un maestraso Jorge Falcón es un gran gran comediante este y pues bueno enseñaba varios recursos que a mí me parecían interesantes de ahí salieron no sé si tú conozcas al Chevo sí sí claro claro el Chevo es un es es un discípulo de Jorge Falcón entonces yo cuando los vi dije bueno por lo menos para tener el acercamiento porque lo que te lo que te ofrecen en los talleres de comedia es que te van a dar el taller te van a dar el curso y después te van a dejar subir a un escenario para que lo hagas frente al público ¿no? sí sí entonces eso fue lo que a mí me me llevó porque efectivamente cuando no conocemos no sabemos decimos nada pues ya cuento un chiste bien y ya me sale y ya lo sé hacer ¿no? ya lo domino claro 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 pero los que nos dedicamos a este bello arte sabemos que es muy diferente hacer reír a tus amigos a tu familia a ya subirte a un escenario y a ver hazlo con gente que no te conoce ¿no? sí sí ¿y cómo fue esa primera experiencia? subir por primera vez a un escenario con un material tuyo si con algo creación tuya fíjate que te repito cuando yo tomé el taller con Tomás Strasberg se hizo un open mic en Polanco un lugar que se llamaba Ruedero que muchos comediantes aquí de los que ahora ya más o menos somos nombrados conocíamos porque ahí empezaba ¿no? empezaba este asunto entonces yo fui me apunté al open mic y dos comediantes antes de que a mí me tocara yo dije no me voy a subir ya no miedo no me voy a subir sí ya lo pensé bien dije no 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 mejor no imagínate o sea llevas 10 minutos de material tuyo ¿no? que para ti es muy bueno pero dices no sé si va a funcionar y este y dije no me voy a subir no lo voy a hacer pero ya cuando me tocaba dije no sí presénteme sí me voy a subir chingas ¿no? como se toman esas decisiones que van así de va chingas y le rifamos así es me rifé me subí y después del después de la del primer punch que vino la risa ya yo me liberé y dije ya de aquí soy y pum 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 y funcionó gracias a Dios bien y pues ya decidí no bajarme de un escenario ¿cómo ves? sí no para nosotros para los estandoperos la vida es ese momento que pasa desde que tú subes al escenario y llega el primer la primera risa ahí ya te vas porque tú sabes tú sabes ¿no? que cuando no llega mientras no llega no llega no sí 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 te empieza a secar la boca y es así de ¿para dónde? ¿para dónde no? sí 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 claro entonces ya ya cuando el público se ríe es como cuando ya la muchacha decide salir contigo ya el resto de ahí el resto después de ahí es no dañarlo no dañarlo así es sí ya tuviste el sí ya nada más has que pase ¿no? sí sí ya no lo dañes tú sigues en ese mismo ritmo y funciona pero hace ocho años era de todas formas muy poca la gente que hacía estando muy poca muy poca de hecho este estábamos todos en la búsqueda o sea realmente era muy difícil era muy difícil porque eran pocos los 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 comediantes los estandoperos que ya estaban como funcionando ¿no? pero hace ocho años es la ola de Carlos Vallarta Daniel Sosa este tío Robert vi que tuviste el tío Robert también aquí en tu programa entonces comediantes que empezábamos a hacer shows yo tuve con el tío Robert un par de shows que es así de ¿cómo crees? o sea la gente no sabía ni siquiera que era estando tú llevas con la gente y estando decían ah pues es lo que hace Adal Ramones no era la referencia más o menos sí pero pero mira este después de cuatro años porque más o menos es lo que tiene que ya se abrieron las puertas tratadas de estando y ya la gente lo conoce este ya de ahí ya se vino más suave todo el asunto pero pero sí no hace hace ocho años tú le decías a la gente oye yo hago estando y te decían ¿y eso qué es o qué? ¿no? hay una pregunta que a pesar de que he tenido de invitados a muchos de ustedes de México nunca se la he hecho a ninguno pero es bueno saberlo ¿qué tiempo tardó en convertirse para ustedes en profesión? dígase que tú dejaste de trabajar con sistemas ya me dedico totalmente a la comedia mira ¿sabes qué? no quiero no quiero ser este presuncioso pero para mí cuando yo empecé a hacer comedia cuando yo empecé a hacer este comedia no sé empecé a a darme cuenta que lo que necesitábamos los comediantes porque había muy muy buenos comediantes ¿no? Chaparro Salazar lo que necesitábamos eran espacios entonces yo lo que hacía era generar los propios espacios yo iba a lugares este yo me presentaba pues como Oscar Mayorga la gente no sabía quién era Oscar Mayorga en ese momento ajá entonces yo me llegaba y ¿sabes qué? nosotros hacemos esta comedia danos chance y mira puede ser que nos puedes o sea nos puedes pagar poquito ¿no? y así yo empecé a tener lugares ¿te daban la puerta? no, no, no me pagaban me pagaban me pagaban digo en ese entonces yo cobraba por show dos mil pesos ya es nada pues pero pero si ya lo sumas si tienes dos shows a la semana pues son cuatro mil pesitos y así y así lo empecé a hacer empecé a llenar mi agenda jueves, viernes, sábado de todas las semanas entonces se empezó a abrir ya el panorama con la televisión porque había un programa no sé si te acuerdas que se llamaba Están Parados Están Parados con Adal Ramones y yo ahí tuve oportunidad de grabar cinco o seis veces grabé con Adal Ramones entonces eso de alguna manera te daba como como marquesina ¿no? te daba como un nombre y los shows baratos entonces la gente los pagaba ¿de ahí? Entonces a mí una pregunta ¿están parados en México se veía en televisión abierta o por cable? no, no, no en sistema de cable sistema de cable sí pero lo que nos ayudaba en Están Parados te voy a decir que es el cable ya ves que hay paquetes ¿no? hay un paquete que te da 20 canales hay otro que te da 40 y el otro que te da 80 Están Parados el canal de Están Parados que es Distrito Comedia estaba en el paquete básico o sea tú pagabas el mínimo y lo tenías entonces nos daba mucha mucha puerta ahí y en el interior de la república ¿no? entonces para mí contestando a tu respuesta para mí fue como como al año yo ya pude empezar a vivir de la comedia ah pero lo hicieron rápido sí limitado y como quieras pero pero sí como al año ¿cómo ves? sí no digo es rápido tú podrás decir limitado pero a la hora de que tú sabes que tienes una cantidad de shows fijos y te paga quizás lo que te paga cualquier empleo ya tú puedes decir ok sí ya estoy enfocado es es muy difícil Ariel es muy difícil porque de pronto tú lo sabes a mí me costó algunos 8 casi 9 años decir me dedico totalmente a la comedia ¿cómo crees? ¿cuánto tiempo llevas de comediante? 10 años 10 años qué bueno tú sabes tú sabes que al principio cuando tú eres el eres tu chofer eres tu productor eres la materia prima todo es bien difícil es bien difícil porque tú tienes que que apresurarte para llegar al show temprano tienes que cerrar todo el negocio y hacer todo el deal este para que funcione ¿no? y además tienes que estar preocupado por tu material que vas a llegar a ser a tal lugar ¿no? es muy difícil pero pues mira gracias a Dios la verdad es que las cosas van caminando bien y este y pues bueno estamos en el gusto de la gente y eso es lo que nos mantiene y tú sabes que de eso vivimos ¿no? de la gente sí, sí por ejemplo es muy distinto te planteo la situación de aquí para que es muy distinto pero nosotros tenemos 10 años ya donde comenzó a crecer el movimiento ya había personas ya teníamos un Adal Ramones antes de nosotros pero de todas formas el grupo comenzó como grupo así de gente que interesada en hacer eso hace 10 años muy pocos hemos dado ese paso aunque sí hemos tenido la oportunidad incluso de presentarnos fuera de aquí el tema está en que aún por ejemplo debido a la cantidad de personas que somos somos pocos estandoperos la República Dominicana no tiene 50 estandoperos pero México tiene que tener como algunos 300 ahora mismo o más México tiene ¿sabes qué? es muy es abramos un paréntesis ahí está muy cabrón de verdad ¿sabes qué? comediantes que empiezan que tienen un año dos años haciendo comedia ya hacen talleres hacen talleres y los sí claro y los dan muy baratos entonces se inscriben 10 güeyes en un taller de un fin de semana entonces al fin de semana salen 10 nuevos ¿no? wow que no no sí güey de verdad aquí es así como que abres una piedra y salen así un chingo de arañas así estamos los comediantes aquí sí sí claro sabes que yo tengo la teoría de que cuando haces algo bien aparenta ser fácil exacto y ese es el efecto que esto causa no y seguro te ha pasado a ti alguna vez no sé si te ha pasado alguna vez pero yo una vez estaba estaba conduciendo un open mic aquí en la Ciudad de México y de repente se me acerca un vato ¿no? y me dice oye es que ya soy bien cagado yo con mis cuates los tengo cagados de la risa todo el tiempo entonces me voy a subir hoy al open porque a mí se me hace que es bien fácil ¿no? y yo así a todo el mundo a todo el mundo se le hace bien fácil y le dije muy bien súbete muy bien súbete bien 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 hazlo se subió tres minutos se bajó casi llorando el chamaco porque porque nadie no 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 estamos muy cabrones y me gustó tengo una amiga que se presentó ella en México y me dijo que hay un open mic donde te lanzan pelotas ok si seguro es que es el mismo se llama la jitomatiza y es la boom si si ¿quién es tu amiga? ¿cómo se llama? Cristal se llama ok no no la oído no no ella estuvo de vacaciones en México y fue a varios open mics entonces me contó ok que lo hizo y digo bueno ahí es total hay mucho más triste bajas del escenario si de repente te toca sobre todo si te dan de pelotazos ¿no? es bien pero eso por ejemplo eso ustedes lo han visto como que ha afectado el negocio el hecho de que tanta gente diga yo soy estandopero tanta gente quiera ser estandopero la verdad es que sí la verdad es que sí porque porque sabes que que a mí me ha pasado a mí me ha tocado esto no me lo han platicado esto yo lo he vivido que de pronto me hablan y me dicen oye te quiero cotizar un show para tal fecha y tal lugar entonces ya yo le digo sale perfecto yo te cobro tanto ¿no? y de pronto los clientes son así de ah pero ¿cómo tanto? o sea ¿por qué tanto? si hay unos de tres mil pesos ¿no? entonces yo les digo bueno pues entonces contraten los de tres mil a los de dos mil a los de mil y ya después los contratan y se dan cuenta que no o sea no es el show que ellos esperaban entonces sí afecta porque porque el cliente tú sabes que el cliente dice ah esto es el stand up no 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 me gusta no ¿sabes qué? no y ya peor es un cliente potencial entonces sí afecta claro que afecta afecta muchísimo el que no tengamos un tabulador en base a los que empiezan a los comediantes medianos a los que ya tenemos un poco más de tiempo afecta muchísimo eso porque además también entre entre nosotros entre los comediantes como gremio pasa mucho Ariel que te están cotizando a ti Ariel Santana y me están cotizando a mí Oscar Mayorga tú dices ¿sabes qué? yo te voy a cobrar veinte mil pesos y yo por quedarme con el cliente digo yo te voy a cobrar ocho mil eso pasa eso pasa entonces ya el cliente dice ah no pues me quedo con el de ocho mil y pues afecta 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 a la comunidad claro que le afecta porque entonces no podemos subir los costos los demás ¿no? eso pasa eso pasa aunque te digo que por ejemplo te cuento cómo es el mercado en República Dominicana para que veas lo interesante aquí por ejemplo tú tienes te cotizan un show y si tú cobras ocho mil y aparece otro que cobra quince mil ¿sabes a quién contrata? se frecció un poco ¿al de quince mil? sí al de quince mil ¿al de quince mil? no espérate se frecció un poco la conexión al de quince mil al de quince mil porque el que contrata dice oye pero es que el de quince mil algo tiene que tener algo tiene que tener el de quince mil tiene que ser una persona muy importante tiene que ser un tipo que haga un show grandísimo claro ahí está dentro de la vanidad nosotros los mexicanos que vemos dos cosas y vemos dos celulares y compramos el más caro pero es una cuestión de cultura pero si pasa también lo que tú dices de gente que quiere por querer ganarse el cliente cobrar más barato pero terminan siendo rechazados algo aquí se da esa situación y por ejemplo con este tema esta es la pregunta frecuente pero a mí me gusta de todas formas hacerla porque he visto muchas vertientes diferentes muchas personas que piensan diferente frente al tema de qué hacen los comediantes en una situación como esta de la pandemia pues mira la verdad es que todos estamos encerrados estamos haciendo estamos estamos formando estamos formando como la nueva modalidad de hacer shows que ya los estamos haciendo por streaming pero pues tú sabes pensaría que es muy difícil es muy difícil hacer un show streaming porque nosotros necesitamos de la gente necesitamos del aplauso de la risa de todo entonces pocos comediantes saben o sabemos hacer televisión ¿no? y pues estamos estamos haciendo shows streaming muchos comediantes están haciendo shows en streaming pero gratis entonces de alguna manera esto también afecta ¿no? porque dicen bueno voy a pagar aquí 200 pesos por ver a unos pues mejor veo a este que no está cobrando ¿no? y a ver qué me ofrece qué me da sí y mira te voy a decir algo que me dijo un paisano hace un tiempo que fue el primero en decírmelo y yo se me quedó en la cabeza no sé si si te sirva de consejo le sirva a a muchos que no escuchan que él me decía que hay un problema con eso de hacer un show barato en este tiempo que es que ya la gente lo vio y el día que pase la pandemia ya no te va a volver a ir a ver totalmente de acuerdo hace dos semanas hace un par de semanas yo tuve esta plática y le dije exactamente lo mismo con Mediano le dije ahorita todos 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 estamos pasando hambre esa es la verdad todos tenemos hambre todos necesitamos dinero porque al vivir de esto y al no tenerlo pues estamos viviendo de lo poquito que nos que nos queda de lo del colchoncito que tenemos ya sabes y pasa eso no yo yo ahorita sabes que Ariel tú quieres un show mío va ahorita yo necesito cinco mil pesos te lo vendo en cinco mil y yo estoy hablando de mi hambre de mi necesidad el comediante Ariel en mi punto de vista no nada más necesita dinero no es lo único por lo que lo hacemos lo hacemos por el reconocimiento de la gente lo hacemos por el aplauso de la gente lo hacemos por dinero obviamente ¿no? sí claro pero en mi necesidad de tener la atención de tener el aplauso de tener el dinero te voy a regalar mi trabajo porque eso es lo que yo estoy necesitando y el día de mañana que yo ya quiera que yo quiera vender mi show en lo que lo vendo no va a faltar el que diga no pues si ya se lo diste a Ariel en cinco mil pues oye pues ya lejos de ayudarte a subir pues pum te das un chingadazo ¿no? porque ya no puedes venderte entonces sí efectivamente eso pues eso todos lo estamos haciendo la necesidad del hambre nos está haciendo nos está desesperando a tal grado de ya voy a hacer un show aquí mira veme ¿no? te voy a hacer un show en vivo entonces sí pero es bueno mira por ejemplo ahí tú me has aportado algo nuevo que es que la razón no es solo el dinero la razón por la cual los comediantes hacen un show gratis o hacen un show barato no es solo el dinero sino la necesidad del calor que te da el escenario claro el calor que te da el escenario la gente porque digo eso lo hacemos en Facebook yo ahorita me metí al mundo del TikTok y este y digo como comediante sabes que no le tienes miedo a hacer nada ¿no? si te tienes que vestir de mujer si te tienes de lo que sea no importa pero es un poco por el reconocimiento también de la gente el aplauso el sentir eso y ahí pues no te da dinero no te deja dinero solamente eso te deja el reconocimiento de la gente y eso es por lo que lo hacemos también si, si es gran parte de la motivación del comediante y decías algo también que que es bueno tomar en cuenta que es que quien ha hecho televisión por ejemplo quien ha hecho comedia sin público tiene ventajas en cuanto a hacer shows por streaming muchísimas ventajas muchísimas ventajas porque los que hacemos televisión pues sabemos que las cámaras no tienen sentimientos la cámara ni se va a reír ni se va a aburrir ni va a llorar ni nada o sea tú lo estás haciendo para el otro que lo está viendo en su casa ¿no? y el camarógrafo va a chatear con la novia mientras tú así es y cuando empezamos a hacer esto de la televisión Ariel que dices no hay gente no hay gente o sea si hay cámaras hay camarógrafos pero no hay gente estamos bien preocupados porque los que están ahí se rían que nos olvidamos del público al que queremos llegar ¿no? que es el que está detrás de las cámaras entonces estamos todos angustiados porque se rían y tú sabes que cuando estás grabando o cuando estás enfrente de un público si estás nervioso si estás triste si estás enojado si estás eso es lo que la gente recibe ¿no? se lo transmites a la gente por eso los que ya hacen televisión pues ya se van como hilo de media y así estás acostumbrado a no tener un público y a tener tu ritmo porque hay algunos que trabajamos en base al ritmo del público así es en base al ritmo lo necesitamos necesitamos el calor la risa y como comediantes que somos muy observadores todo el tiempo estamos viendo a ver qué nos qué nos sirve ¿no? qué recursos nos sirven en el público para poder hacer un comedia ahí ¿no? sí, sí, sí yo aprendí eso de Polo Polo de que Polo Polo iba a contar una historia y el 60% de la contada de la historia estaba en la interacción con el público claro claro totalmente totalmente Polo Polo es un maestraso porque si te pones a ver los chistes de Polo Polo eran un minuto o sea era era ser top punch ¿no? no era nada tres líneas tres líneas cinco líneas o sea podía parecer un one liner ¿no? pero te vas te vas o sea toda la historia y todo el desglose que él hacía es maravilloso sí, sí, sí un genio un genio sí era aparte de por ejemplo en principio tú tenías esas figuras como Polo Polo como Jorge Falcón que eran como tus modelos a seguir pero imagino que el paradigma en ti cambió inmediatamente comienzas a estar estando y comienzas a tomar influencia de otra gente claro ¿sabes qué? yo estuve muy apegado a mi estilo sin ver comedia estuve como cuatro años porque tú sabes que en esto de la comedia es muy fácil caer en un en un en un lugar común ¿no? sí porque digo no creo yo que que haya alguien que venga y te enseñe la Biblia de la comedia ¿no? todos creemos que la tenemos pero no y que ¿quién va a inventar el hilo negro? nadie ¿no? entonces yo dejé de consumir comedia para no caer en lugares comunes y empecé a generar mi comedia pero este sí a mí a mí por ejemplo me gusta muchísimo el estilo de comedia de Chris Rock y y si más o menos has visto mi comedia sabes que es así como como peleando con la gente ¿no? haciendo la la ira la ira la ira la ira claro entonces el recurso de la ira sí sí lo he notado bien ya después tuve oportunidad de coincidir con un gran humorista un gran humorista yo yo quiero pensar o podría decir que es uno de los mejores que en este momento tenemos en el país que es el costeño Javier Carranza el costeño este y estamos trabajando en un grupo de comedia que se llama la cofradía de la comedia donde estamos ahí con él y este y entonces ya mi comedia empezó a cambiar un poco como más apegada al diálogo como más apegada a la conciencia porque nosotros que estamos arriba de un escenario tenemos la facultad y creo yo que la a lo mejor hasta la obligación de de dejar algo ¿no? si 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 de hacer reír pero también de crear un tipo de conciencia en la gente que nos ve de sembrar algo ahí entonces si ¿te has enseñado comedia? yo si claro si 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 tengo tengo un taller con estos hermanos de la cofradía de la comedia que son Algan Camacho Adán Moroni el Chafas Cadena y yo que tenemos un taller que dejamos este inconcluso por el tema del COVID y yo he dado también como por lo menos cuatro talleres solo en el interior de la república en Guadalajara en Aguascalientes y bueno en varios lados esos talleres express ya sabes que en una semana ya sacas diez comediantes así sí pero pero claro yo entiendo que por ejemplo cuando y con los que he conocido así que han dado talleres es porque en algún momento muchos lo hacen por algo de algo paralelo a tu trabajo bueno es una entrada extra pero también quizás alguien ha encontrado un nuevo método ha encontrado algo un camino más fácil que bueno si tú quieres yo te puedo enseñar algo que es nuevo algo que no fue no fue como me enseñaron a mí sino como yo he ido aprendiendo en el tiempo en tu caso tú crees que tienes un método que te dice bueno esto esta es mi parte este es mi aporte sabes sabes en donde en donde creo que yo les ayudo muchísimo a la gente que se acerca a aprender comedia conmigo creo que yo les ayudo muchísimo en el escenario porque porque pasa pasa a toda la gente que nos ve para que lo entiendan pasa que cuando empezamos a hacer comedia tenemos muchísimo miedo de lo que va a decir la gente de lo que la gente va a recibir que si se van a enojar que si se van a ofender y y y y nos tenemos que quitar ese ese miedo pues porque cuando te quitas ese miedo pues ya fluyes tú normal en el escenario entonces yo creo que que a mí a mí me lo enseñaron de otra manera ¿no? a mí me enseñaron que yo tenía que subir a decir lo que yo lo que yo pienso hacer mi comedia si Ariel te gusta qué chingón y si no pues ni modo tú lo estás sufriendo no yo y yo y y lo que yo les digo a los chavos que se acercan conmigo es primero quítate el miedo quítate el miedo de poderle decir a alguien sus cosas ¿no? pero tienes que asumir que 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 tu postura es la misma arriba del escenario que abajo ¿si me explicó? si 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 porque el humor tiene ese toque de de superioridad claro pero pero eres tú el que está arriba eres tú el que está arriba eres tú eres tú el que vinieron a ver eres tú el que sabe así es así es así mejor dicho no puede estar o sea tú estás arriba del escenario a ti te está dando el reflector no a la gente ¿no? pero 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 lo que yo les digo es lo siguiente o sea si tú te subes a decir en el escenario que que no sé que te caga tu suegra por decir un tema no lo ocupo pero por decir me caga mi suegra bueno tienes que asumirlo arriba del escenario como abajo abajo debes de seguir sosteniendo que te caga tu suegra ¿si? ok porque hay muchos que se suben a decir que 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 está muy chingón este pegarle a los niños o hacer cosas y ya abajo pues es totalmente diferente la ah claro la el pensamiento ¿no? entonces ahí es donde ya pierdes ahí es donde ya pierdes claro claro sí sí mira que eso yo lo lo he tocado incluso con personas yo escribo para otras personas también yo yo suelo decirle a la gente que me pide mira que quiero escribir un monólogo quiero un monólogo o lo que sea que me escriban digo sí pero tú tienes que darme tu punto de vista porque si de repente yo te pongo a decir algo que tú no piensas eso no va a servir no va a funcionar puede ser puede ser el mejor chiste del mundo sí puede ser el mejor chiste del mundo pero pero si no le metes la pinche intención o lo que tú eres o tu manera de pensar no va a funcionar ese chiste así de sencillo no va a funcionar tiene que llevar tu toque de 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 cinismo tu toque de de maldad sí estamos de acuerdo en eso sí sí claro claro tiene que ser algo yo siempre he tenido esa bandera desde el primer día sí eso lo decía Seinfeld en un libro que si lo mejor del stand mientras más se parezca a ti mientras más te parezcas a ti mismo mejor queda mejor es 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 lo es lo que decimos no el el humor nace en base a tu honestidad no mientras más honesto seas contigo y con el tema que estás tocando va a ser más gracioso porque entonces vas a crear esa empatía con la gente es decir ah si es cierto eso a mí también me pasó exacto bueno muchísimas gracias Oscar para mí un placer te lo dije desde un principio sigo tu comedia y ha sido de los tipos que me ha gustado bastante mira que a veces tenemos barreras del idioma barreras de cosas que no conocemos pero tú tienes un humor muy potable de cosas que todo el mundo puede entender y cosas que son muy 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 ligeras y muy digeribles y aplaudo eso porque tienes un humor universal en ese sentido Ariel muchas gracias por invitarme para mí es un honor de verdad te lo dije no conocía soy honesto no conocía tu trabajo pero a raíz de que nos contactamos y todo empecé a ver tus programas y la verdad es que eres un tipazo y es un honor para mí que me hayas invitado para toda tu gente que nos ve y yo estoy muy encantado de estar aquí un abrazo hermano y algún día cuando esto pase sí esperamos tenerte por aquí claro que sí estamos viendo ese asunto y vas a ver que sí va a pegar nos vamos a rifar allá nos rifamos aquí muchas gracias Oscar tus redes sociales para que la gente a mí me encuentran a mí me encuentran en todas las redes en todas las redes como Oscar Mayorga síganme y ahí es un gusto yo manejo mis redes y es un gusto estar con tu audiencia con tu programa bueno muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias un beso hasta la República Dominicana gracias 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 ¡Suscríbete!